Como la última de las rutas a visitar, encontraremos la enigmática ruta de cenotes y conventos. Mérida-Acanqué. A 22 kilómetros saliendo por la carretera a Canacín, se encuentra Acanqué, que en español significa quejido de venado. A Canqué, Tecó. Avanzando 8 kilómetros, nos encontraremos con el pueblo de Tecó. Tecó, Mayapán. Después de admirar el convento de la Virgen de la Asunción en Tecó, continuaremos a 14 kilómetros con la última capital regional maya, las ruinas de Mayapán. Mayapán-Tekit. Visitemos nuevamente las artes arquitectónicas del pasado colonial, a 19 kilómetros en Tequit. Tequit-Mama. Nuestra siguiente parada en esta ruta es a 8 kilómetros en el singular pueblo de Mama. Mama-Chumayel. Nueve kilómetros después, encontraremos a Chumayel, lugar de grandes descubrimientos. Chumayel-Teabo. Teabo. Recorriendo 4 kilómetros más, Teabo nos muestra su impresionante templo. Teabo Maní. Y como última visita en este recorrido, 12 kilómetros más adelante, la iglesia más importante, la encontraremos en Maní. Maní, Mérida. El Estado nos ofrece dos opciones para regresar a Mérida. Una, por la misma vía. O la segunda, continuar hacia Ticul, Muna, Humán y finalmente Mérida. Mérida. Mérida.